Música 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 con su amigo al ingreso Juan de Antenao y todos los pasajeros son los puertos y al presionamiento del mismo estadio sudamericano que andaba de veneración de la Félix de Lima que tendrá este rival en la primer jornada y aparece el remoledor que como hoy se vio con cara de boca y los remoledores yo he visto la ciencia en los señores sobre tu orden de la margena que iniciaron en experiencia Agilidad, agilidad y solvencia como la compañía de seguros para S.F.A.M.R.I.C.A.R.N.I.S.A. Poder y destrucción, juventud por el lado del democor. Comienza el combate. Primer movimiento se estudia dentro de la lucha. Golpe del tobago del ninja, repite la acción y completa con un rodillazón. Chas comienza a dominar. John Frank y la mire que al ninja la lucha. Todas son espaldas, lo guardan y cae el democorador. Guisotina por el primer conteo y llega a dos A.F.A. en las cuentas del demoledor. No reacciona el joven luchador, deputante de esta temporada. ¡Vamos, nincha! ¡Vamos, nincha! ¡Vamos, nincha! ¡Vamos, nincha! ¡Vamos, nincha! ¡Vamos, nincha! Al esquinero, el demoledor. Pisadita y bajada al pecho, al hito movimiento de John Frank. Nuevamente el conteo sale antes de tres. Recordemos que para finalizar la lucha tiene que haber puertas en espaldas y conteo de tres. Por parte de Rodrigo García Rosendi. Estamos en la pantalla de QM como es habitual todos los domingos a las 14. La hora de la lucha libre de John Frank. ¡Vamos, nincha! ¡Vamos, nincha! ¡Vamos, nincha! Y una lanza del demoledor que comienza a llevar adelante los primeros movimientos de este combate. Cambiante público. Muy clima del microestadio sudamericano. Ahí está el demoledor con el S-DAM, demostrando su fuerza, su poderío. ¡Vamos, nincha! ¡Vamos, nincha! ¡Vamos, nincha! ¡Vamos, nincha! ¡Vamos, nincha! ¡No planchamos al demoledor y va contra dos! Contente los movimientos de este combate. ¡Vamos, nincha! un cachetazo ahora con el antebrazo golpea el dentón siente los golpes a la zona vete una linda invertida el demoledor y comienza a sentir dolor en su espalda la guillotina del demoledor tiene que trabajar más tiene que luchar más el demoledor si tiene una victoria antes de experimentar el demoledor super punch el voledor elegante movimiento de Sofran segunda, tercera y gol del paso en la cabeza del demoledor que no se recupera sintió el golpe comienzo la cuenta de protección de Rosendi que se va por el 3 buena combinación de Sofran en fracción de segundos metió más de media docena de golpes amo y señor amo y señor de la lucha ninja veremos que inventa pronostico vamos a los augurios para los augurios para el demoledor que ahora está nuevamente la lora para borrilla para borrilla para borrilla para borrilla lo prepara atención brazos 19 es el momento de lucha a contar uno a acostar dos y a contar nada porque esto continúa duro 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 como el viento del demoledor le cuenta Sofran conseguir la victoria que va a ser Sofran abandona el cuadro pero va con la palanca en la zona un movimiento antirreglamentario advertido por Rodrigo García Rosendi lazo al cuello recordemos que el majo del rindo no vale pero el conteo de Rosendi no tiene que separar los diez no, no, no palpea con la katana sigue contando Rosendi otra vez con el majo del a cantar y repite la acción y por tercera vez buscando el castigo no, me gustaría hacer la peluca vertebral del demoledor en este momento ¡Vamos, Bonilla! 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 No, que eres a barba del demoledor y otra vez al lincha Bueno, el señor de la lucha Sofran hace la seña Esta es la interminable Arriba, rebota Tornillo y coro de Sofran Movimiento delicioso Así sale el demoledor Para mí eran tres, Rosetti, eh Rosetti para mí eran tres Continúa el combate Se pasa el demoledor, esquiva Y el lazo Comienza a trabajar el demoledor Que se lo ve sin aire, cansado y lento en sus movimientos Arriba y la bomba que estalla en el centro del cuadriátero Uno, dos Y era muy apresurado, demoledor Prácticamente no lo va a golpear a los chocas Y con su golpe característico, la bomba Quería llevarse la victoria Se va notando el cansancio De ambos luchadores Nuevamente revive el ninja Lo saca el demoledor Queda tendido Prepara un movimiento Genial Seguramente el ninja El malo de la lucha Va a ver que saca de la galera Se cae al piso Elra Pique la soga Y se revienta la cabeza No trae la luna Lo quedó Y el sofrán Golpea con rodillazos el demoledor Se hace lenta la lucha por momentos No puede No puede Va a ser lucha No puede El demoledor Lo saca el esquinero Escalera Al cielo Y uno Dos Tres 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 En una lucha con desaciertos La experiencia se impone Ante la juventud George Macri la brincarilla Ganador del primer combate De esta fecha Vamos y volvemos Nos va a su sistema Contra el segundo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!